Muy buenas de nuevo, seguimos con el Hobbit Habíamos dejado después de contar la historia de Azok el profanador y Zorin Escudo de roble Seguimos por el bosque Y vamos con Zorin, ya con su escudo, ahí lo vemos Pulse y me he pulsado ahí para seleccionar Entre otros personajes, ya lo sabemos Seguimos el camino de Piezasguía Ahí hay una atalaya Sí, será la de la comunidad del anillo Donde a Frodo lo atacan los Nazgul Ahí será otra Y tenemos a Bilbo con su palo, su bastón Todavía sin dardo Y esta roca, no sé si podrá romperla Gandalf Este es el no puedes pasar Y el rayo Nada No, tampoco Bueno, pues seguimos Y averiguaré quién es No sé por qué Zorin va como tan en guardia Bien, aquí voy a necesitar el mazo de Dualin Ahí está Crear un puente Bueno, un puente ¡Ey! Que me he caído Ah, lo conseguí Ahí está la atalaya Vamos con Gandalf Vamos a investigar un poco ya el mundo este Dejémonoslo tanto del modo De seguir las pizarrías Vamos a Especcionar un poco No lo dejemos todo abierto para el final Después cuando se acabe el juego Vamos a ver qué hay aquí encima Un búho ¿Qué hace este búho aquí? ¡Fuera! ¡Fuera pájaro! No, este no quiere irse de aquí Bueno, pues Vamos Vamos a ir a la puerta esa que está ahí enfrente Porque aunque el camino guía nos marca para otro lado Vamos a Vamos a hacer un parón hoy en este capítulo Y vamos a ver qué hay Vale, corre Durmiendo bajo la tierra La llave de la puerta de la piedra Espera ser encontrada Da la espada a la oscuridad Sigue la claridad La llave busca estar a la vista Vale Voy a seleccionar un poco por aquí Voy a coger piezas y materiales Que seguramente Los materiales nos harán falta muy pronto Este hombre me tiene algo que decir Vamos a ver Por mis barbas Nadie quiere intercambiar conmigo algo por esta cosa Lo único que hace es crear piezas Muchas Mi orgullo de mercader me impide tirarlos sin más Así que forjame una No sé Una fusta de mithril Es algo muy interesante, ¿no? Una fusta de mithril Está muy guapo el tema Como han creado el mundo Vamos a ver Esto Esto no lo puedo dejar así Durmiendo bajo la tierra La llave de la puerta de piedra Espera ser encontrada Da la espalda a la oscuridad Sigue la claridad La llave que buscas estará a la vista Sigue la claridad Sale la flecha amarilla Sale otro cartel Sigo la otra flecha Eh, oscuridad Da la espalda a la oscuridad Eh, no Eh, sí Es eso Vamos para allí Y saldrá otro cartel Eso es Vamos para allí Otro Parece que vamos a la atalaya A ver Sale algo Sigue para arriba Vale Ah, está saliendo algo Que no estoy viendo Porque como estoy subiendo Vale Hola Señor búho Para abajo Esto de trazar la línea Venga 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 Gandalf A ver Otra hostia Al búho No Al búho Tiene la llave No me la guiará Mira el dualen ahí Haciendo Flexiones Vamos para abajo Ahora sí Pensarlo Ahí sale otra flechita No es porque desaparecen Porque si no estaría Llega de flechas Esto Vamos Espalda a la oscuridad Y la llave Va a estar al lado Mira la llave Estaba aquí al lado Esto Necesito A Philly Para que acabe Ahí está la llave A Philly Los honores son tuyos Ahora la puertica Ya Y Bilbo El honor De entrar El primero A ver cuando consigo Darlo Porque con el bastón este Como que Voy a ganar Tú que alumbras Vamos a matar Más flechas No queremos más flechas Ya hombre Bueno esta gente Nos ha cargado aquí dentro Ya Vale esto Tendré que usar A Killy Para la tiana Nada Hay un comerciente ahí Eso quiere decir Que ese hombre Estaba encerrado En este trozo En esta cueva La hora de negociar Vamos Cuando vas a ser Mucarero tú Y no voy a tener ganas De negociar contigo A ver Dualin No Esto no Pero si los matojos Matojos fuera Los rayos de Gandalf Nada Rayo por allí Rayo por allá Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Killy Págalo de las fechas Fechas aquí Fechas allí Fechas allí Y regalo otras pocas Por allá A ver si cruzo esto No No Vamos de nuevo No La tercera bala vencida No Venga va En serio A la cuarta Ahora si Vamos Gandalf Hay un objeto ahí No se que es Bueno Vamos a ver 20 de las azules Las piedras azules Estas Pues solo tengo 5 Así que Nada Vamos a ver Vamos a ver Las verdes Alta 5 Y vamos a ver La roja Estas azules No Dualin Parece que no Vamos a ver Vamos a ver Cual Diría Que con Bifur 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 Sí Porque En las cuevas Allí En Erebor Ella Ella El partió Las rocas Para conseguir minerales Lo que no se Cuantos te dan Bueno Hemos hecho un parón Para conseguir materiales Aquí seguimos Con Bifur Picando piedra Ahí ya tenemos 26 de las azules De las cuales Ya nos olvidamos El comerciante Las vende Demasiado caro Pidiendo materiales Ahora estamos A por las rojas Y a una Y bueno He averiguado Que saliendo De esta cueva Y volviendo a entrar Vuelven a cargarse Algunos Algunas piedras Pero Una vuelta Corta Pues no No lo conseguía No lo conseguía Así que Vamos A ver Vamos a reemplazar Las piezas Que tenemos Ya Ahí está Bofur Tocando su Flauta Vale El Killy Este va a disparar Flechas De todo sitio Donde no toca Vamos Vamos a ver Con las piedras Estas Que no consigo Pasarlas nunca La primera Joder Es que no hace Sombra el muñeco Para saber Donde va a caer Venga Venga Killy Hombre Las verdes Las tenemos O no No Falta en cuatro Azules Si que las tenemos Vale Ahí está A la La vuelta La estatua Y la roja Asaltaba una Efectivamente Bueno pues otro parón Hemos hecho Para seguir Recogiendo los minerales Que quedaban Volvemos Volvemos a estar Con Killy Disparando Flechas Aquí Para conseguir Subir las piedras De la pasarela Hacia las estatuas Esperemos hacerlo A la primera Vamos Dos 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 Y el tercero Por fin A la primera Bueno la primera De cuatro o cinco veces Que lo he hecho Durante Este corte Y Damos la vuelta A las piedras verdes Se enciende Esa piedra En la estatua Donde La figura Donde tiene que salir El premio El azul No se enciende No se por qué Antes se encendió Y ahora vamos A la roja Que tenemos también Cinco de sobra Y se nos enciende Y a ver cuál es El premio Que nos dan El esperado premio Diseño de herrero Desbloqueado Espada de sombra De mithril Vale Pues Un extra Que tenemos No puedes pasar Y volvemos Para atrás Volvemos A El camino Principal De la historia El cual Nos llevaría Supongo Al bosque De los trolls Si no hay Ninguna otra parte Antes Salgamos De esta cueva Que hemos hecho Mucho tiempo aquí Si con las piezas Guía Y ahí al final Hay un puente Aquí lo vamos a dejar En este capítulo Los espero en el próximo Una vez más Gracias por visitar El canal Recuerda Si te ha gustado Suscríbete Y no olvides De darle a like Y dejar tus comentarios Por aquí mismo En el canal de YouTube O también Por Twitter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!